¿Qué es la leishmaniasis cutánea? La cual, como su nombre lo indica, es una lesión que aparece en la piel. El número de casos de leishmaniasis cutánea alrededor del mundo se ha estimado aproximadamente ser entre 1 a 1.5 millones. De esta cantidad, aproximadamente un 40% de esos casos ocurren en Latinoamérica. Y uno de los problemas más terribles que enfrenta la enfermedad es cómo tratarla. Hemos visto que desde hace unos 70 años se está utilizando el mismo medicamento como primera lección. Esas son unas inyecciones de unas sales de antimonio que son muy tóxicas, le producen mucho efecto secundario. Y es más, se han encontrado que pacientes que tienen leishmaniasis cutáneas, que es una enfermedad que no es mortal, han muerto como consecuencia del tratamiento. En este contexto, lo que D&I está enfocando es la búsqueda de tratamientos que se adapten a las condiciones clínicas de los pacientes. Mi nombre es Serafín Moreno. Nací en el Chocó y vivo en el Chocó. Tengo 44 años. Trabajo en la mina. Soy minero. Miren, o sea, cuando me salió esta lesión, yo dije, no, oiga, me salió un grano normal. Entonces cuando la cara se me inició a hinchar, allí fue que dije, ¿qué pasó? Entonces ahí me fui al médico y ya yo lo tenía bastante avanzado cuando era, todo esto. Entonces me tomaba una muestra de aquí y otra de por aquí. Y salió positivo. Que sí que era leishmaniasis. Yo pensé que era lo último mío. Existen otros factores que influencian mucho la enfermedad. Por ejemplo, muchas de las lesiones ocurren en cara y afecta primordialmente a niños. Y es una especie de estigma, los cuales le impide posteriormente desarrollar una vida normal. Es que me comenzó como una ronchita, una pecadura. O sea, a mí me rascaba y yo me rascaba. Ya después me empezó a crecer. A mí me dijeron que ese tratamiento era muy peligroso. Porque yo soy muy niña y son 40 inyecciones. Pues lo puede sanar uno en las lesiones y le puede dar más enfermedades a uno. Entonces por eso yo no quise el de las inyecciones, que tenía miedo. El tratamiento actual es demasiado tóxico. La mayoría de los pacientes que hemos visto tienen que suspender el tratamiento porque no aguantan 20 días colocándose todas las ampollas. Tenemos más de 30 colombianos que han muerto como consecuencia del tratamiento. Y esto es absolutamente inconcebible, que una persona muera como consecuencia del tratamiento. Los primeros tres días uno está normal. Y de ahí en adelante cuando ya esa droga se le va acumulando en la sangre. Eso ya uno se va sintiendo tan mal. Y decía yo, ¿será que para el tratamiento me lo pongo más? Pero si no me lo pongo, cuando yo como ya los ocho días no quiero saber nada de esa droga más. ¿Quién esa droga? Pues esa droga busca matar a uno. Lo más interesante es que la comunidad está muy alarmada por la limoniasis. No aceptan el tratamiento que le dan en el centro de salud. De ahí la importancia de la alianza que hemos establecido con D&D. El interés primordial de D&D de trabajar en la limoniasis cutáneas viene del hecho de que en realidad es una de las enfermedades posiblemente una de las más olvidadas. No existen muchos grupos que estén trabajando en una forma comprensiva en la parte terapéutica de la limoniasis cutáneas. Y de ahí el interés de D&D de entrar a incidir en un campo en el cual hay muy pocos actores trabajando y existen muchas necesidades desde el punto de vista terapéutico. Es bien conocido el sufrimiento de los pacientes que tienen la limoniasis cutánea a los tratamientos actuales. De ahí que el enfoque de D&D sea en la busca de esos medicamentos mucho más accesibles, tanto económicamente, pero que también sean de fácil aplicación ya sea en el campo o en la clínica. Tener medicamentos que sean mucho menos tóxicos, mucho más fáciles de ser aplicados en el campo y que ofrezcan una seguridad y eficacia mucho más alta que los medicamentos actualmente disponibles.